Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ha cambiado esto? Es un cambio totalmente positivo. Tengo beneficios como horario fijo. Ya no tengo la pelea de la guerra del centavo. ¿Ya no tiene que sacar la cruceta? No, no. Ya cero peleas. Ya se lo peleas. Súbete. Por aquí es el camino.